Bienvenidos un día más a Almogara Traumatólogos. Hoy os traigo un vídeo bastante interesante, ya os estuve comentando los tipos de rotura meniscal y los tratamientos que se podían hacer para cada una. Tengo una videotécnica comentada de sutura meniscal y varios vídeos con música, también de una menisectomía parcial con música, pero no tenía ninguna videotécnica con una menisectomía parcial comentada para explicaros qué se hace en los tipos de rotura meniscal en las que no se sutura el menisco, en las que se quita la parte que está lesionada. Como siempre os animo a suscribiros y a darle like a los vídeos para animarme a generar este tipo de contenido. Entonces lo primero que vamos a hacer es explorar la rodilla, estamos en el compartimento interno, lo de arriba es el fémur, lo de abajo es la tibia, veis esa especie de sobrenadante o turbidez así tipo grasa que es el derrame, por decirlo de alguna manera la inflamación, y como al fondo ya se puede intuir la rotura aunque ahora la vamos a toquetear para ver mejor las características que tiene y si se puede suturar o hay que hacer una menisectomía. Este es el menisco externo, es la parte de fuera que está totalmente indemne, aquí no hay que hacer absolutamente nada, no tiene ninguna lesión, volvemos otra vez al compartimento interno y vamos a hacer el portal de trabajo. Esto es una bocat, sirve para marcar la zona de entrada a la articulación, vemos que no pasamos a través del menisco, que no lo lesionamos y que llegamos perfectamente a la zona de la rotura. Ya con ese marcaje pues hacemos la incisión en la cápsula con un bisturí y ya podemos empezar a trabajar. Primero lo que vamos a hacer es introducir un gancho palpador para definir la rotura, que como podéis ver pues es una rotura bastante compleja, tiene ahí un picotazo a la derecha en el cuerpo, más dentro en la zona periférica, en la zona de la cápsula o de la unión meniscocapsular de la inserción, pues tiene una rotura bastante compleja, radial o en pico del oro, una zona abierta en libro, horizontal, como veis una rotura bastante compleja que probablemente por esas características que tiene, porque es también muy central, está muy cerca del borde articular, pues no tiene visos de cicatrizar, lo más probable es que esta rotura con estas características, además paciente añosa, pues muy poca probabilidad de cicatrización, por tanto no vamos a practicar una sutura meniscal, no es rentable en este caso porque no esperamos una cicatrización del menisco, por tanto vamos a hacer una menisectomía parcial, que es básicamente quitar la parte que está lesionada, como podéis ver, primero voy a utilizar una pinza básquet, esta es pues una especie de, como veis, un cocodrilo, una pinza que come con unos dientes y voy retirando el borde que está lesionado, el borde libre que está roto, descolgado, inestable y lo voy quitando con esos mordiscos para ir dejando menisco sano, ves, todo este borde interno del menisco hacia la zona articular es inestable, va a provocar un mal funcionamiento de la rodilla, una incongruencia articular, que es una de las funciones del menisco, como ya comenté en los vídeos explicativos, y por tanto hay que quitarlo, sigo trabajando con la básquet, ese borde libre inestable, sigo, paso el sinobiotomo, este artirugio se llama sinobiotomo, lo que hace es que aspira por un mecanismo de succión, se lleva los fragmentos que ya he comido y a la vez pues tiene también unos dientecitos que lo que hace es, también va comiendo, tiene un es un poco más suave obviamente, un poquito menos agresivo que la básquet y para estos momentos ya en los que hay que hacer pequeños retoques pues es bastante útil, y ya que tenemos menisco estable, menisco sano, pues lo que a mí me gusta hacer con este vaporizador, que es un elemento que transmite calor, varios tipos, puede fulgurar, puede quemar y también puede hacer una pequeña termocoagulación que yo lo utilizo para sellar el borde libre del menisco, la parte interna, que ya considero que es sana y estable, y como veis pues bueno, yo lo hago para intentar que no se reproduzcan más roturas en esa zona que vamos a dejar de menisco para que siga realizando su función de amortiguación y su función estabilizadora en la articulación de la rodilla, en este caso en completo en el compartimento interno fémolo tibial, ¿vale? Bueno, pues aquí estoy quitando un poco también termocoagulando o termosellando un poquito de sinovial, de sinovitis, de inflamación, sigo trabajando el menisco para dejar el borde libre estable y que no se vuelva a romper por ahí. Bueno, pues como podéis comprobar este es el resultado, ya no tenemos menisco inestable, ya no tenemos borde libre que se mueve, con flaps, con roturas, diferentes características como habéis visto, tenía una rotura tipo punzada, una rotura radial, una rotura horizontal, lo hemos dejado totalmente regularizado y este es el resultado, ¿de acuerdo? Es estable, ahora vamos a pasar el palpador para ver que no me lo es insertar en la cápsula, que no tiene ninguna zona que se pueda pinzar o que pueda influir en la congruencia en la movilidad de la articulación y bueno, yo creo que es un resultado a priori quirúrgico bastante bueno, ¿de acuerdo? Así que nada, ahora vamos a ver unas imágenes del antes y el después, este es el antes, con esas roturas de diferentes características complejas y este es el después.